El jurado de la Gran Gala del Deporte de Vigo y Comarca ha elegido ayer como mejores deportistas del 2014 al remero Jaime de Az y a la triatleta paralímpica Susana Rodríguez. Como mejores deportistas promesa han sido condecorados la atleta Carmela Gardama y el tenista Martín de la Puente. El Centro Cultural de Abanca se quedó pequeño para celebrar la fiesta del deporte de Vigo y Comarca. Personalidades de la vida política, social y cultural de nuestra ciudad y sus alrededores acudieron al teatro para arropar y homenajear a los mejores deportistas del pasado año. Al máximo galardón se presentaron 46 candidaturas de otras tantas modalidades deportivas y en categoría masculina el premio recayó finalmente en el remero Jaime de Az que en 2014 se proclamó campeón del mundo sub-23 en cuatro sin timonel, un deportista que aspira a participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2016. El galardón a la mejor deportista del pasado año por su parte recayó en la atleta paralímpica Susana Rodríguez que entre otros éxitos fue segunda en el campeonato del mundo de acuatlón y campeona de Europa de paratriatlón. Como mejores deportistas promesa han sido condecorados la atleta Carmela Cardama y el tenista en la modalidad de silla de ruedas Martín de la Puente. La decimosexta edición de la gran gala del deporte de Vigo y Comarca entregó también 16 menciones especiales a la entrega al deporte. En el apartado de clubes recayeron en el Gondomar Club de Fútbol, Rápido de Bouzas, Club Deportivo Teis, Club de Campo, Club de Remo Coruso, Club Ciclista Traviesas y el Real Club Celta Atletismo. El entrenador de baloncesto Miguel Méndez, Simón González, Miguel Romero y Elena Pérez recibieron la mención por sus éxitos y dedicación al deporte. El marisquiño por su repercusión a nivel mundial y las regatarrías Baisas por haber cumplido 50 años. Además la Asociación San Francisco recibió la mención en la promoción del deporte entre los discapacitados psíquicos. Fue una gala especial y que vivió su momento más emotivo con el homenaje del deporte de Vigo y Comarca al recientemente fallecido Pablo Beiro.